Bienvenidos a la clase de hoy Continuando con la resolución de las ecuaciones diferenciales exactas Aquí tenemos el siguiente ejemplo Dice determinar si la siguiente ecuación diferencial es exacta Y si lo es, encontrar la solución particular para y1 igual a 1 Entonces la ecuación diferencial es 1 sobre x más 2x Diferencial de x más 1 sobre y menos 1 de diferencial de y igual a 0 Bueno, primero para saber que son exactas Estamos diciendo que el diferencial de x lo llamamos n El diferencial de y lo nombramos n Y vamos a derivar la n con respecto a y Y si es igual a la derivada de n con respecto a x Decimos que es exacta Decimos lo siguiente, n' con respecto a y es igual Aquí al derivar esto, como hay puras x, aquí es igual a 0 Y aquí n' con respecto a x es igual Aquí le voy a dar con respecto a y, pues es 0 Y menos 1 también es 0 Entonces como estos dos son iguales Entonces decimos que la ecuación es exacta ¿Ok? Bueno Entonces si la ecuación es exacta Ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a integrar la m Aquí tengo m, aquí tengo m es igual Voy a integrar 1 sobre x más 2x diferencial de x Entonces al integrar esto Me va a quedar la integral de 1 sobre x Es logaritmo natural de x Más La integral de 2x es 2x cuadrada sobre 2 Y aquí aparece nuestra constante iteración Que estamos llamando f y Aquí nos va a quedar O sea, logaritmo natural de x Más x cuadrada Más f y Que es lo que es La m Ahora, voy a derivar La m con respecto a y ¿Si? La m La voy a derivar con respecto a y Y simplemente aquí me va a quedar m' respecto a y Es igual a f' De y ¿Si? Entonces una vez Ya encontré la f' Esta f' La voy a comparar con la n Y voy a decir que F' de y Es igual a la n Que es A1 sobre y Menos 1 Entonces ahora para enotar f y Voy a integrar Ambos lados Ambos lados De la ecuación Con respecto a y Aquí me va a quedar F y Es igual La integral de 1 sobre y Es Logaritmo natural de y Menos Y Más Más la costal de acción c Entonces este f' y Lo estudiamos aquí Y va a quedar Logaritmo natural de x Más X cuadrada Más f' y que es Logaritmo natural de y Menos y Menos y Igual a c Entonces aquí sabemos que vamos a contar la c Cuando la x vale 1 Y la y vale 1 Entonces aquí decimos lo siguiente Decimos Logaritmo natural de 1 Más x cuadrada Que vale 1 Más Logaritmo natural de 1 Menos 1 Es igual a c Entonces que Logaritmo natural de 1 ¿Cuánto vale Logaritmo natural de 1? Pues sabemos que Logaritmo natural de 1 Sabemos que Aquí usamos la Calculadora Y decimos que Logaritmo natural de 1 Es igual a 0 Aquí se nos va Lo que decimos que la c Es igual a 0 Entonces tengo aquí Ya sabemos que es 0 Entonces aquí Logaritmo natural de x Malaritmo natural de y Tengo que tener Logaritmo natural de x por y Más x cuadrada Menos Y Igual a 0 Y esta Este sería El resultado Particular La solución De nuestra Ecuación diferencial Que es lo total de x y Más x cuadrada Menos y Igual a 0 Sería la solución Muy muy bien Sigamos Adelante No se va 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 No se va